César, póngase en fila yo hoy primero, yo llené primero Para yo ponerme al día, me dijeron que debería visitar a Nelson primero Manuel, yo vine donde Nelson a ponerme adelante y adelante Si quiere lucir bien, a Nelson debe de visitar César, vamos a ponernos de acuerdo Cuando quieran, flyer, banner o diseño gráfico A Nelson debe visitarle Señores, cójalo con su avena, uno con poco pelo y el otro con melena Yo les resuelvo su problema en lo que se dice berenjena Apo está bien Pase adelante ¡Ah! 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 ¡Ah!